Música Oye, Mande, de casualidad no es mi jefe No, no creo, la verdad no creo, no se parece Ay, que raro, mira, si se parece Ándale, juega, juega Ay, bueno, está bien Pues no creo, porque esos dos parece que son novios Piquibita, tonos son novios, se caen gordos, siempre se enojan Cariños, este próximo 29 de septiembre a las 4 de la tarde en el Auditorio Río 70 Los esperamos con nuestro show magnífico que se llama Brinca Brinca Compre sus boletos a través de arema.mx o bien en taquillas del teatro Querida Kimi, te escribo este mensaje para que sepas que quiero tener una cita contigo Te veo el día de hoy a las 4 de la tarde en el carrusel del centro comercial Ay, nos vidrios, morrilla Ay, ¿qué onda, jefe? Ay, no, espérate, carnal, me cae de susto ¿Pero por qué? ¿Qué está haciendo? Nada, 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 me quedo aquí con mi teléfono, pero ya me tengo que ir, carnal Tenla, cuídamelo, ya, ya me tengo que ir Ay, qué raro Ay, ven, ay, se le olvidó un pene, ese jefe Ay, dejó un mensaje aquí sin enviar, déjame lo envío, no vaya a ser importante Y la vamos a poner a jugarlo un ratito, a ver qué hay aquí ¿Qué? No lo puedo creer Mi sueño hecho realidad Tato el gato me acaba de escribir Citándome en el centro comercial a las 4 de la tarde donde me... Ay, en el carrusel Qué romántico Pero tengo que decirle a Erick que me lleve Pero, ¿qué le podré inventar para que no me descubra y me pueda llevar al centro comercial? Ay, ya sé Voy a decir que van a estar mis artistas favoritos ahí, que van a hacer un super show y todo Sí, eso lo voy a decir Niños, venga, ya calenté la comida Ay, qué rico, qué rico, qué rico, voy a preparar la mesa Sí, tipo, por favor pon las servilletas, los cubiertos y todo para la mesa Ay, ay, oye Recesito que me lleves al centro comercial ¿A qué? Ay, es que van a estar mis artistas favoritos a las 4 Ay, Kimi, pero eso no es para ti Ay, es la parte, me gané esos boletos para poder estar este mero adelante Bueno, ¿sabes qué? Primero comemos, ok, comen y luego ya nos vamos al centro comercial No, pues que ellas comen, yo me voy a arreglar para poder ir Ay, qué bárbara Bueno, pero la entiendo, es niña, quiere ir a ver a sus artistas y se va a arreglar Ándale, ponte a ayudarme, vente Sí, sí, sí Ay, pues qué padre, tan padrísima lo que es la Plaza Sendero, ¿verdad? Ay, sí, me encanta Plaza Sendero Apodaca porque tiene todo lo que busco y aparte trae mis artistas favoritos Ay, qué padre, oye, ¿y dónde se van a presentar tus artistas favoritos? Allá, allá de Carrusín, ¿se me hace qué? Yo aquí me tengo que quedar sola ¿Y qué te quedas? Sola, sola, porque ahí se va a presentar mi artista favorito ¿Sabes qué? ¡Ven a Sendero! ¿Sabes qué? Te voy a dejar a Pimpón porque si no te vayas a perder o algo No, 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 no me lo dejes, ya sé, mira, si me llevo a perder, que te busquen ahí porque ¡jo, jo, jo, jo! Me buscó a Erick, la gatita, imagínate que era esta rompera y va a ser mi artista, te lo juro Bueno, te portas bien, si alguien te habla, no le hagas caso, ¿eh? No, tal vez me voy a conocer, por eso a ver, me trajo el pelo suelo Ay, sí, bueno, Pimpón, vamos a ver qué compramos, un helado o algo, ¿ok? Vamos, vente Ándale, Doro, que quede bien limpio ese carro, porque nuestro jefe nos encargó que vendiéramos de perdido un carrito el día de hoy Me preocupo que esté limpio, que no traiga polvo, ándale, límpialo para trabajar bien Ay, no, jefe, ya me cansé, mejor vamos a jugar, vítase ya No, no, ¿cómo que a jugar, carnal? Acuérdate que ya vamos a trabajar Pero si usted ni está trabajando, no está haciendo nada Ahora, yo fui tu jefe Ay, no es cierto Jefe Miren, miren, miren quién está allá ¿Qué, carnal? ¿Quién es? Mírenla aquí, viene bien empoderada Qué ridícula Mírenla, anda con un vestidazo Ay, no sé Pues lo que sea de cara a quien se ve guapa, ¿eh? ¿Qué pasó, jefe? No, no, o sea, se ve diferente Pues sí, bueno, se ve ridícula Pero vamos, vamos, vamos a molestarla, ¿ok? Ya, vamos, vamos Miren, jefe, ahí está la gatita, vamos a molestarla Vamos a molestarla Ay, ¿qué fue? Se me atoró el cabello, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué? Ay, ¿qué está molestando? Ya, ¿eh? Déjenme en paz ¿Quién es? Ay, ya lo vi Qué bárbaro Son ustedes Ay, gatita Qué ridícula te ves con ese vestido Ya, carnal, ya, carnal Déjale en paz, no me le digas cosas No, mira, ten Ten cinco pesos que me ganen una propinita Ven, mira Ven, comprate un cono O haz algo, carnal Déjame aquí, ándale Ya, vete ¿Seguro? Sí, carnal Pues es que estás diciendo cosas Ay, como siempre Ni siquiera está tan guapo él Ay, ya son las cuatro de la tarde Ay, qué bueno que sí llegaste No me quedaste mal Espérate, espérate ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ay, pues acuérdate que nos quedamos de ver a las cuatro de la tarde Aquí, en el carrupel de sendero Achis, achis ¿Y yo cuándo te dije eso? ¿Cómo que cuándo? Me dijiste ayer que viniéramos hoy Me dijiste por WhatsApp Pero... Pero yo no manejo mi WhatsApp Ha de haber sido el nariz de cotorro Él fue el que contestó De seguro él fue el que te citó Pero mira, no te apures, güera Pues ya estamos aquí Es más ¿Te quieres subir aquí a los caballitos? Ay, ¿en serio te subirías conmigo, tato? Pues sí, ¿ya qué? Pues para que no estés agüite Ándale, vamos a subirnos Ay, vamos Ándale, dame la mano No, no, tú por sola Ay, qué divertido que no hay fila Sí, déjame, le abro Déjame, le abro Ay, qué lindo que es, ay, gracias No, espérate, espérate Es que primero paso yo, mija Primero paso yo Ay, mira, qué caballeroso Qué bárbaro Ya eres tierra, no te apures Eh, ¿qué estás haciendo? Toro, Toro, qué bueno que te encuentro Oye, mira, de casualidad ¿No has visto aquí mi laguetita? Ah, aquí mi... Ah, no ¿Lo has visto? No Es que la ando buscando Ay, y yo ando buscando a mi jefe Es que me dio dinero para comprar algo Pero no completé nada Mira, mira ¿Cuánto te dio? Cinco pesos Cinco pesos Sí Ay, mira, tú traes cinco pesos Ajá Y yo traigo más dinero Ajá ¿Qué te parece si nos subimos aquí a los caballitos en los que nos encontramos? Ah, bueno Sí Sí Vamos, Lesslie, vamos Bueno, pero tú pagas Sí, yo pago, yo pago, hombre Ay, se me hace que a este me subo No, 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 ese no, ese no Vamos a subirnos a otro Ay Mira, aquí al tigre, al tigre, a mi compadre No, mamá, ese no Vamos a otro Ay, mira, aquí en este Vamos a subirnos en este Uy, en este al lado de mí Porque es otro más grande, ¿ok? Pues ya qué, hombre Ay, qué padre Eso me subo Ay, quién sabe dónde quedaría Pimpón, niños ¿No lo han visto? Oye, pues, ¿saben qué? Como que para perder un poquito el tiempo en lo que lo encuentre Me voy a subir al carrusel que está padrísimo Uy, mira Pimpón, vente, súbete a este Uy, es que padre Mira, yo me voy a subir a este Uy, si me hacen que yo quiera el caballito blanco, está bien bonito Ay, sí, pero ándale, súbete, caballito, subete Uy, pírate, no puedo Ahí, 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 ahí Ahí está, pero me apagaste, ¿verdad? Uy, creo que sí Uy, ya estoy bien listo para pasearme aquí a los caballitos Y hasta Erickie también ¿Ya están listos? Ay, ¿lo que no? Ay, qué padre Vámonos Ay, me la estoy pasando increíble, tato No Si nomás no me agarres, no me agarres porque me caigo Ay, sí, perdón ¡Qué falísimo! El chiquillo también se invirtió mucho, ¿eh? Casita, vamos a ver si puedes Suéltate, suéltate del caballito ¡Sin manos! Ay, nos voy a caer Yo te agarro, preciosa Ay, sí pude Ay, sí pude Ay, no, Pippo, ya estoy bien mareado Ay, no, Pippo, ya estoy bien mareado ¡Ya me mareé! ¡Ya me mareé! Ay, no, ¿cuánto dura esto? Ay, no, hombre, qué barbara A ver, ¿a dónde me viniste a subir? Ay, esto está padrísimo Me encanta que dure mucho ¿Cómo te estás divirtiendo, chiquillo? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, me encanta Ay, qué romántico Me quiere poner la zapatilla ¿Cómo se dice? No, güerita, espérame Es que ya me mareé Ya me dieron ganas de... Ay, qué bonito Oye, Duro ¿Qué? ¿Esa de atrás no es la gatita? Pero mira, está con Tato Ay, no, 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 Pippo No creo Mi jefe con la gata ¿Sí? Le cae bien Siempre la está molestando No, no, creo Pues se parecen mucho No, no, ya te mareaste Estás alucinando No, 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 no ¿Y cómo puede ser? Sí, bueno, dale Pues espero que te hayas divertido, gatita Ay, sí La pasé Increíble Gracias, Tato Ey, espérese, espérese, espérese Sáquese los 25 pesos para pagarle a la doñita Porque nos subimos sin pagar Ay, qué bárbaro, qué vergüenza Tato Ella gatita ¿Y si te divertiste en el carrusel? Ay, sí Me la pasé increíble Bueno, y ahora te voy a enseñar un lugar donde te la vas a pasar más chido Mira Esa aquí Ay, qué padre Muchos juegos ¡Vamos! Oigan, mejor vamos a buscar un lugar más padre de juegos para grandes, porque eso no era para ustedes. Sí, no tengo muchas ganas de jugar a otra cosa. Oigan, y si vamos a ese lugar, mírense bien padrísimo, ¡ya hay juegos! ¡Sí, vamos! ¡Adiós! ¡Ay, que hora que ahora estoy pasando! ¡Super romántica, mi cita! Espérate, espérate, ¿qué tienes? Ponte a bailar, vamos a perder, niña. ¡Ay, perdón! ¡Ay, está padre, ¿y no es estos juegos? Yo creo que nos quedan un poco chiquitos, pero bueno, miren, miren, de casualidad, ¿ella no es Kimi? Oye, mande, de casualidad no es mi jefe. No, no creo, la verdad no creo, no se parece. ¡Ay, qué raro, mira, si se parece! ¡Ándale, juega, juega! ¡Ay, bueno, está bien! Pues no creo, porque esos dos parecen que son novios, y Kimi Tato no son novios, se caen gordos, siempre se enojan. Ya sé lo que le digo a Doro, no pasa nada, jueguen, jueguen, jueguen. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Hola, cara! ¡Avante, cuidado! ¡Oh, oh! ¡Que me encuentres! ¡Muchos tickets! ¡Oh, tienes más que yo! Pues ya tengo muchos, ¿sabes qué? ¿Por qué con este ping pong nos podemos canjearlo por aquel juego? ¿Ya viste? ¿Para tomar los fotos? ¡Sí, para tomar los fotos! ¡En todos! Porque mira, nunca tenemos uno contigo, ya sabes, ya sabes que siempre te portas mal, y hoy que se portó bien ping pong, tenemos que lograr la fotografía de este día. ¡Ay, sí! ¡Mira, mira! ¡Te doy esto! ¡Si piden más! A ver, papu, ¿cuántos son? ¡1, 2, 10, 20, 15, 30! ¡Ay, con esto sí alcanzamos! ¡Sí! ¡Andy, les vamos a tomar una foto! ¡Oigan, con permiso! ¡Ay! 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 ¡Esperate, no molesten! ¡Gatita! ¡Ay! ¡Me encontré! ¡Ay, ya paso! Y como hicimos las pasas el día de hoy, siempre estamos enojados y le dije, te voy a invitar a tomar una foto, ojalá le diera su foto. ¡Ya, ya, ya! A ver, ¿y con qué se van a tomar la foto si no tienes dinero para comprar los tickets? Pues yo la invité, yo la invité, pues ella me encontró y me dijo que la foto y pues yo pagué, carnal, pues ya estoy trabajando. ¡No! Pero si usted no tenía dinero, a mí nomás me dio así bien poquillo. O sea, es que era para ti, carnal, pues yo tenía algo que hacer con la gatita. ¿Cómo que tenía algo que hacer con la gatita? ¡Nos encontramos! O sea, y luego me dijo que nos vinieramos aquí a jugar, ya. ¡Ah, bueno! Bueno, está bien, vale más que se estén portando muy bien. ¡Para hacer esta foto! ¡Pero como que no funcionó! Bueno, ahora sí que ya nos encontramos, ya vámonos a la casa, ándale, vente. ¡Sí, está bien, pero está bien, antes de perderte ya! Bueno, ya no te vayas a perder. ¡No, ya! ¡Ya nos vamos! Amiguitos, nos esperamos este próximo 29 de septiembre. ¡A las 4 de la tarde! ¡Al Auditorio Río 70! Con nuestro espectáculo infantil que se llama... ¡Brinca, brinca! ¡No se lo pierdan! Recuerden comprar sus boletos en arema.mx O bien en las oficinas del Club de Kids Play. ¡Cumpren sus boletos con tiempo! ¡Recuerden, única función! ¡Corran niños y compren los boletos! ¡Los esperamos!